Aquí estamos con más de El Punto Señor y el tiempo pasa, dice una canción, nos vamos poniendo viejo y en materia judicial, en materia, en materia penal, se juega al olvido. Hace ya más de un año que el señor Argeny Contreras está preso en la ciudad de Nueva York. ¿Y quién es Argeny Contreras? Pedido en extradición por las autoridades dominicanas. Es el principal acusado del asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. Ustedes recuerdan muy bien, el pasado, ya va para dos años ahora, cuando ocurrió este acontecimiento, se desapareció Junior Ramírez. Ayer apareció al otro día con un disparo, asesinado de disparo, y lanzado su cadáver a un pequeño riachuelo de Mano Guayabo. La noche anterior huyó a raudo y veloz como una gallina del territorio dominicano Argeny Contreras, quien había horquetado todo el proceso para poner fin a la vida de este profesor universitario que, supuestamente, ya él no está con nosotros, estaba envuelto dentro de un proceso de chantaje, producto de los actos de corrupción que se cometían en la oficina metropolitana de servicios de autobús, la famosa ONSA. Argeny Contreras, pues, decidió hacer justicia por su propia mano y cegarle la vida a este joven profesional del derecho que no le sacaba el clavito del zapato al director a la sazón de ese entonces de la oficina metropolitana de servicios de autobús. Ya hay varios de los, el exdirector de la ONSA, el ingeniero Manuel Rivas, está detenido. Ya lo excluyeron del expediente por el asesinato de Junior Ramírez, pero sí dieron expediente por actos de corrupción, actos dolosos que se cometieron en la oficina metropolitana de servicios de autobús de ONSA cuando él dirigía. Está su asesor financiero detenido. Está un señor que le llama, apodado el grande, detenido también por el asesinato del profesor Junior Ramírez. Entonces, ahora reta por aclarar y por exigir a las autoridades dominicanas, que si tienen que enviar abogados allá a Nueva York, que lo envíen. Pero que Junior Ramírez, que tiene ese proceso, perdón, Argeny Contreras, que tiene ese proceso estancado ahí, que se ha traído al país. Se ha traído. Él se la jugó. Decían, porque tenía muy buenos cómplices aquí en el país, que él estaba en Europa. De repente, de buenas a primeras, el hombre aparece en el broma allá en Nueva York, trabajando en un taller de mecánica. Apareció de la nada. No sé por qué no se deportó este señor como se deportan a cientos de indocumentados dominicanos que están allá en Nueva York. Ya era un preso, ya era un preso de la autoridad estadounidense. Él se declaró perseguido político y que su vida aquí en República Dominicana corre riesgo. Entonces, él se acogió a esa protección de Estados Unidos, que no manda a nadie, a ningún país del mundo, a que supuestamente, entre comillas, lo maten. Si no, tiene que defenderlo. Fíjense que él fue procesado en Estados Unidos por problema migratorio, por problema de no tener el visado correspondiente. Ha tenido una visa de paseo. Con esa visa de paseo estaba trabajando, estaba produciendo, lo cual es penado en Estados Unidos. Pero vamos a ver cuál es el esfuerzo que ha hecho el Estado Dominicano para lograr que ese señor que tiene ese proceso judicial estancado fuera retornado al país. No es simplemente pedirlo en la tradición, sino es hacer un esfuerzo mayor de sensibilización para que el aparato judicial estadounidense lo conozca y envíe cuanto antes a esa persona aquí al país, para que se le conozca la pena que se le va a infringir, que se le va a imponer por haberle cegado la vida a una persona. No importa en cuáles actos dolosos pudo haber estado esa persona envuelta. Por aquí en la República Dominicana no existe la pena de muerte. Para nada la existe. Para nada existe la pena de muerte. Entonces, hay que buscar, hay que hurgar hasta las últimas consecuencias que se trae a ese vergante que está en Estados Unidos. Que lo traigan ya. Reitero que la Procuraduría debería enviar una comisión de abogados dominicanos, funcionarios de la Procuraduría General de la República, como juez de la querella, para lograr traer a ese señor aquí en la República Dominicana. Una persona que real y efectivamente, Argenis Contreras, se ha burlado. Del sistema judicial de la República Dominicana. No dudo yo, no dudo yo, de que él saliera para que lo apresaran. A propósito. Saliera para ser apresado. Entonces, crear el estatuto judicial que él tiene ahora. Él, como cualquiera pensaría, no puede ser traído aquí a la República Dominicana. Si no es con una autorización exclusiva de un juez. El juez tiene que emitir esa decisión. Entonces, tiene que ir a apelación, si es necesario. Entonces, decidir el destino de Argenis Contreras. Que yo pienso que es sumamente necesario en estos momentos. Porque es lo que tiene estancado ese proceso judicial. Ya hace tiempo que se hubiese dictado sentencia. Más de casi iba caminando rumbo a los dos años. Entonces, hay tiempo más que suficiente. Ya no van a aparecer nuevos elementos, nuevas pruebas. No van a aparecer. No es fácil que aparezcan. Entonces, que tomen decisión. Y que el Procurador envíe una comisión de alto nivel al Estado de Nueva York. Para que logren agilizar los trámites de traición de este señor aquí a la República Dominicana. Que lo estamos esperando. Con los brazos abiertos. Para que purgue una cárcel dominicana. Por el crimen que cometió. Vamos a la pausa y regreso en breve con más del punto.